Música Yo tenía veinte años y él me lo miraba de la edad En mis cielos había noche y él y en la suya un marcado Cuando el genio pensaba que un puerto cumplía No me falta de ver Me quería con locura con dos ocios sentidos No me falta de ver No me falta de ver No me quería con un corrido ser Y lleno de clave sin ver que subía cuchillos pasados no me quieras tanto ni lloras para unir no vale la pena que por mi cariño así yo no sé seré lo mismo que tú ni pasaré la vida perdí el grito y el grito desde el grito no te pongas triste sé que te sientes llanto ay que esto no te duele mírame y aprenda no me quieras tanto con los sueños de la vida con los sueños de la vida lo que entonces te ofrecíe seré linda de cariño le suplico que mi padre calvarte y ganar cariño se lo pido la rodilla por la gloria de su madre y no me sirve y no me sirve Ni lloras por mí, no vale la pena ver por mi cariño, como decir, yo no sé creerte lo mismo que tú, Pásame lo mío, el día que te acabo de esta claridad, no te vuelvas triste, sácate señando, hay que estar bien, mírame y aprende, hoy día el aplauso. ¡Aplausos! 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 Dentro del mundo sería capaz, una caipa y mi querido, tú me tuviste, volviera a empezar, ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!